Tan difícil, con muchas muertes. Si recuerdan ustedes las escenas donde filas y filas de gente buscando oxígeno, pues ha sido un año difícil. Bueno, de los presidentes yo creo que tiene que entrar mucho, o de los presidentes sería mucho la seguridad, como que es el principal sentimiento de la ciudadanía, de nuestros fieles, que no somos capaces de solucionar la seguridad y que no podemos solucionarla, como alguien decía, cada quien trayendo su pistola. No funciona el que nos armemos los ciudadanos. Gracias.